Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan Tu relevo es diferente Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan Si tus manos me acarician, me contallo de tu risa Venga dime, sublime, que te haga temblar Tu dime, sublime, que me haga temblar Tu dime, sublime, que te haga temblar Tu dime, sublime, que me haga temblar Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan Si tus manos me acarician, me contallo de tu risa Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan Si tus manos me acarician, me contallo de tu risa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga dime, sublime Que te haga temblar Tú dime, sublime Venga dime, sublime Que te haga temblar Tú dime, sublime Que me haga temblar Si mi pulso se acelera Son tus labios que me esperan Si tus manos me acarician Me contagio de tu risa Si mi pulso se acelera Son tus labios que me esperan Si tus manos me acarician Me contagio de tu risa ¡Sale, sale, sale! ¡Andy! ¡Andy! ¡Sancias! Tu relevo ¡Pere! 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 ¡Fore! ¡Fore! El jefe presenta El que sabe del negocio Si mi pulso se acelera ¡Sale, sale, sale! Son tus labios que me esperan ¡Sale, sale, sale! Si tus manos me acarician ¡Sale, sale, sale! Y me contagio de tu risa ¡Sale, sale, sale! Si mi pulso se acelera ¡Sale, sale, sale! Son tus labios que me esperan ¡Sale, sale, sale! Si tus manos me acarician ¡Sale, sale, sale! Y me contagio de tu risa ¡Sale, sale, sale!